Buenas tardes andres, hoy que estén bastante bien, estoy en la ocasión de un pack de 10 mods para Minecraft Edition Y bueno pues antes de todo les quiero comentar, señores que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble pack Señores que la verdad me costó un montón hacerlo, espero que lo valoren con su like y compartiendo este video con sus amigos La verdad que pues sería mi mejor regalo y mi mejor compensación por hacer este increíble pack La verdad que pues ya sabes compartirlo con tus amigos no simplemente para que conozcan el canal Sino para que se descarguen estos increíbles mods que la verdad están super geniales Y bueno pues antes de todo les quiero comentar, señores que en la descripción del video estará el link de descarga Para que se lo queden descargar, la verdad que son 10 increíbles mods, la verdad que están muy pero muy geniales Y pues como les había comentado me costó bastante conseguirlos ya que pues es bastante complicado Pues estar descargando mod tras mod tras mod, es un poco aburrido pero yo los hago por ustedes Espero que pues lo valoren con su like y como les había comentado compartiéndolo con sus amigos Así que pues nada señores, el link de descarga estará en la descripción del video para que se lo queden descargar Se lo van a ir a descargar, señores se lo descargan, ya que se lo descargan se les va a descargar un archivo zip El cual pues lo van a descomprimir, les va a aparecer una carpeta con todos los mods, señores Simplemente instalan el que ustedes deseen, en este caso pues vamos a instalar unos que otros Y pues nada, como les digo, link descarga en la descripción, así que pues nada, si les vamos a instalar uno que otro mod Simplemente nos vamos a dar la llavecita del Brawl Launcher, ya saben que si no tienen Brawl Launcher estará en la descripción Y pues nada, le vamos a dar aquí en Administrar Modscript, le damos aquí en Importar, Almacenamiento Local Y en este caso pues ya lo he descomprimido el archivo zip que como les digo estará en la descripción del video Simplemente me voy a ir a la carpeta de online y aquí está lo que viene siendo la carpeta que les va a aparecer En este caso pues le damos y como pueden ver aquí están todos los mods que pues va a estar en lo que viene siendo el archivo zip Como pueden ver están súper geniales Y bueno, bueno, pues vamos a instalar el primer mod que la verdad me han encantado Como les digo, todos los mods están súper geniales Pero lo selecciono un poquito rápido para que no espolear tanto Y como les digo, el link es en la descripción, la verdad que están súper geniales todos Así que pues nada, señores, ya que pues lo carguemos Nos vamos a lo que viene siendo salir del mundo Si es que el caso es que estás en un mundo Y pues nos metemos otra vez, simplemente pues vamos a entrarle aquí Y pues nada, señores, también les quería comentar que además de que son 10 mods Ninguno ocupa textura, lo cual está perfecto para si tú quieres instalar la textura que más te guste No sé, la Flyflow, pues no vas a necesitar tener instalado una textura forzosamente del mod Así que pues nada, señores, como pueden ver ya tenemos lo que viene siendo el mod que acabo de instalar Que es el mod de Super Gamer, que nos agrega un montón de cositas En este caso, como pueden ver, este es el run Que pues nos da lo que viene siendo un corrido de maratón O sea, como pueden ver, corremos un montón Y pues nada, la verdad que están súper épicos También tenemos el Tumal en Items, lo cual está súper genial Como pueden ver aquí nos aparece para agregar la ID El daño y lo que viene siendo aquí, tenemos lo que viene siendo la cantidad Y como, pues si no te sabes lo que viene siendo las ID de cada item Simplemente aquí le puedes dar en ID de referencia Y te va a cargar lo que viene siendo esta, se puede decir que plataforma Y como pueden ver, va a aparecer todas las ID que están aquí, como pueden ver Lo cual está bastante bien, la verdad lo pensaron bastante Y pues les quedó bastante bien, como les digo Para la gente que no sabe las ID, las cositas Y pues nada, señores, aquí también tenemos el Game Mode Que pues nos sirve para cambiarlo de su rival a creativo En este caso estoy en creativo y me voy a cambiar su rival Como pueden ver, funciona correctamente Y pues nada, señores, vamos a darle aquí Y pues nada, señores, aquí como pueden ver también tenemos el Mix Que es principalmente para cambiar lo que viene siendo el día Hacer, pues agregarnos más vida Cambiar el Spawn, teletransportarnos Editar lo que viene siendo Mod La verdad que están súper geniales esto Esto ya es un poco más de este Aquí está la información del Mod Como les digo, aquí está el creador y todo eso La verdad que muchísimas gracias a lo que viene siendo Archi07 Un saludo, la verdad, muchísimas gracias por haber creado este increíble Mod La verdad que está súper épico Y como les digo, está súper genial este increíble Mod La verdad que pues está muy genial Al igual que también todos los que están en el pack Como les digo, todo estará en la descripción del video Para que se lo quieran descargar Al igual que también al Pro Launcher Para que se lo quieran instalar Y pues no lo tienen actualizado Pues les viene perfecto Descargarse lo que viene siendo en la descripción del video Descargarse el Pro Launcher En su versión Pro Así que pues nada, señores Como les digo, está súper épico Aquí pues en SG Podemos cambiar lo que viene siendo El tamaño de los botones y todo eso La posición y todo eso la verdad Que está muy pero muy genial Y pues nada, señores Eso sería lo que viene siendo un pack de Mod Espero que les guste La verdad que pues lo hago principalmente por ustedes Para que no estén descargando Mod Tras Mod, tras Mod Y pues así se descargan 10 Mod La verdad que está súper épico Y pues nada, señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Espero que lo compartan en el video con sus amigos La verdad que pues me ayudaré un montón Principalmente para que más gente se una a la tropa Androide Así que pues nada, señores Tampoco te olvides de lo que viene siendo De dejarme un like La verdad que pues espero que pues la gente Valore todo mi esfuerzo Que la verdad pues le meto un montón de ganas Para que pues estos videos les encante Así que pues nada, señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya se van a apoyar el video con un like No les cuesta nadie Me apoya muchísimo Yo me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos